Un ciudadano de nombre Jorge Amancio Santiago transmitió en vivo en sus redes sociales el momento en que una cuadrilla del ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez arribó al fraccionamiento paraíso para derribar tres jardineras y tres árboles. Nuestro presidente municipal nada más para esto está, para joder, ¿sí? ¿Pero quiere ser gobernador? Eso sí, quiere ser gobernador. En su denuncia compartió cómo los trabajadores municipales estaban derribando las jardineras y estaban acompañados de elementos policíacos, quienes llegaron a resguardar la zona en tanto se cometía el acto. ¿Cómo trabaja el municipio? Fíjense nada más, déjese cuenta, ¿sí? Estos árboles estaban a un costado de un parque. Se trata de un conjunto de benjaminas que estaban donde inicia una calle, lo que impedía que hubiera conectividad. No obstante, el ciudadano aseguró en su transmisión que son especies de más de 40 años. Pero mire, mire nada más, qué agilidad, ¿sí? Para la maldad pronto, eso sí, pronto, pronto, no hay ni dónde irse, ¿sí? Deje cuenta nada más. Consternado, arremetió que el alcalde desea ser gobernador y llama a la reflexión ciudadana ante este tipo de actos. Apóyenlo para que nos sigan chingando y robando. Si aún así, con esto que teníamos, había robos, asaltos, ahora qué va a pasar, ¿sí? Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.